Los primeros pasos de AA en México, las huellas de hombres y mujeres anónimos que ayudarían a salvar la vida de millones de personas, documentos, objetos y momentos que han forjado el invaluable legado de AA en nuestro país. Presentamos el Museo Nacional de Alcohólicos Anónimos, Nuestras Raíces. Las buenas historias son hechos que se comparten desde el corazón, y dicen que a todo gran líder se le recuerda también por ser un buen contador de historias. Así era Bill W., un fascinante contador de historias, y esta sería otra tradición que nos legaría. Por eso, en 2011, abrimos las puertas de nuestro museo, para compartirte algunos hechos que nos hacen ser quienes ahora somos. Se trata de una colección de documentos y objetos sencillos, pero de un gran valor simbólico y afectivo para la identidad de AA en México. Hay mucho por contar desde 1946, cuando Ricardo P., cónsul honorario de México en Cleveland, diera una plática sobre alcohólicos anónimos durante la primera junta de información pública celebrada en territorio nacional y consignada en las páginas de los diarios de aquel entonces. Ese mismo año, también surgiría nuestro primer grupo, el Mexico City Group, de habla inglesa. Cada pieza que encontrarás en nuestro museo, te hablará de la fraternidad y dedicación por llevar el mensaje a quien lo necesite, sin importar a veces hasta dónde se deba llegar. Como la máquina de escribir de Ricardo P., utilizada por él y su esposa Helen, para transcribir la primera traducción del inglés al español que ellos mismos hicieran del libro grande. Una tarea de tres años de duración, en la que la pareja invertiría mucho de su tiempo libre, con el único propósito de acercar la literatura de AA a los compañeros de habla hispana. La medalla que conmemora los 50 años del Grupo Bolívar, por ejemplo, da testimonio de la continuidad de los grupos de mayor tradición dentro de nuestra organización. Este mimiógrafo recuerda también al Bolívar. Fue adquirido por los integrantes del grupo para imprimir algunos de los primeros folletos de AA en México. Más tarde, pasaría a la oficina integrupal del Distrito Federal, Ciudad de México, para producir el Boletín Unidad, entre otras publicaciones. Al hablar de publicaciones, recordamos a Francisca González, quien en 1945 realizaría la primera traducción al español de un folleto de AA destinado al público mexicano. Su esposo, Gilberto M., fundaría un grupo en Monterrey, el cual llegaría a reunir a unos 25 integrantes y que desaparecería al cabo de dos años. En otras latitudes, y ya en 1957, el cura norteamericano Robert Menard traería el mensaje a Yucatán, donde nacería el grupo Panteón Florido. Dos años más tarde, en 1959, el grupo quedaría registrado en nuestra historia por haber recibido la visita de Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. En 1976, cuando abrimos las puertas de nuestra primera convención nacional, recibiríamos a unos 3.000 compañeros aproximadamente. Unos años después, en 1984, la Tercera Convención Nacional de AA reuniría a cerca de 18.000 personas. Fue en 1969, durante la Segunda Asamblea Mexicana, cuando quedaría aprobada oficialmente la creación de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Y poco después, para 1970, sería la actual Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, encargada, entre otras funciones, de la edición, producción y distribución de nuestra revista Plenitud. Actualmente, somos la segunda estructura de Alcohólicos Anónimos más grande a nivel mundial, superada únicamente por la que integran Estados Unidos y Canadá. Estos son algunos de los momentos que retrata el Museo Nacional de Alcohólicos Anónimos Nuestras Raíces, donde se refleja nuestro compromiso permanente y desinteresado por ayudar a cada vez más personas a superar problemas de alcoholismo. Te invitamos a vivir nuestra historia, de la que probablemente tú también ya formas parte. Museo Nacional de Alcohólicos Anónimos Nuestras Raíces Gracias por ver el video.